Oigan chicos, fíjense que Univision Studios tiene una sorpresa. Así es. Tú sabes de qué se trata. Tiene una tremenda sorpresa para todo el público, pero vamos a darle la bienvenida para que nos hable de eso también a nuestro queridísimo galanazo. Guy Ecker, que estoy feliz de tenerlo en el día de hoy con nosotros. Gracias. ¿Cómo está, don Guy Ecker? Súper bien, súper bien. Triste porque Brasil no ganó la copa. Eso te estaba yo molestando. Pero contento que España por lo menos... ¿Qué más se portaron los holandeses con ustedes? Oye, violento el juego. Bueno, es un estilo de juego muy distinto. Muy fuerte. Pero por lo menos los españoles se vengaron por los brasileños. Claro, y nos vayamos a embarramos. Por supuesto, tú ibas por España en el día de ayer y ganó. Claro que sí, claro que sí. Oye, viene con el color de... De España, sí, claro. Por supuesto, hombre. La furia roja. Oye, pero hablando de furias, tú vienes siempre con proyectos muy fuertes. Y ahora traes uno nuevo justamente que se llama Evaluna. Que, bueno, les decía que es una sorpresa porque es la primera telenovela de Univision Studios en coproducción, perdón, con Benevisión. Cuéntanos un poquito de Evaluna. Bueno, mira, como dices, es la primera novela de Univision Studios y me invitaron y súper contento de estar aquí en Miami participando en ese primer lanzamiento de eso. Y también muy contento porque voy a estar trabajando, estaba platicando ahorita con Lili, con Blanca Soto, que es una muchacha... Que estuvo con nosotros aquí, linda, bella, preciosa. Lili, bella, preciosa, nunca ha hecho novela, pero es una muchacha que tiene muchísima madera. Además tiene una película que acaba de ganar, Mónaco, el Festival de Mónaco, que se llama Regresa. Y ya tenemos una semana de estar trabajando juntos y es una maravilla. Hay una química súper padre ahí y yo creo que va a funcionar. Yo vi la presentación en Nueva York cuando la hicieron a nosotros, a los medios, y la verdad es que sí tenían buena química. A mí se me hizo la pareja extraordinaria. Creo que van a romper varios corazones, sacar varios suspiros. Esperamos que así sea y además tenemos un elenco buenísimo, está Julián Gil, está Susana Dos Amantes. Tenemos un súper elenco que formamos y yo creo que, bueno, yo me siento muy a gusto con el grupo. Tú sabes que tú has sido como pionero en varias de las cosas que Univision ha hecho como por primera vez, porque te tocó hacer también en el internet, o sea, en univision.com, hiciste una novela que le fue muy bien. Vidas Cruzadas, lo que producimos el año pasado y nos fue de maravilla. Entonces sí, contento de estar aquí como el pionero otra vez, ayudando a Univision, ayudándonos, dándonos la mano entre todos. La coproducción con Venevisión también que hace un súper cálido. Esta producción se ha abierto al público. Univision Estudios va a realizar audiciones, escuchen bien en sus casas, para actores de telenovelas en el área de la ciudad de Miami, el sábado 17 de julio. O sea, este sábado que viene, para todas esas personas que han soñado toda una vida en ser actores y no han tenido los medios, esto va a ser una locura. Yo sé que esto se va a repletar aquí en nuestros estudios. Aquí tiene la dirección en pantalla a partir de las 9 de la mañana. Te aseguro que van a estar acampando allá afuera desde la madrugada. ¿Cuánta gente tiene? ¿Quién no quiere ser actor? Lo hicieron en un casino, pero lejos, en Los Ángeles, y aparecieron pero miles de personas. Entonces yo creo que a partir de ese momento dijeron, oye, es una buena oportunidad que la gente llegue a participar. Pues ahí lo tienen, Evaluna, con Gayecker, interpretando a Daniel, ¿verdad? Daniel Villanueva. Daniel Villanueva. Pues gracias, Gayecker, mucha suerte. Gracias, Gayecker. Encantado.